Fábio, segundo, ¿eh? Fábio no va a dar a tu punto. Lo vas a ir viendo un niño a ti, tal vez. Y que la vaya madre mía que vienen ya los espectáculos, vienen los juniors y como vienen. A la cabeza que mira, a la cabeza viene Fabio García, ahí está, en primera posición. Fabio García, primero y segundo, que se hicieron para la primera recuesta del Jero Olímpico. Categoría junior. Tercera posición diríamos que es Rubén Marín, ¿no? Es Pablo Sánchez el que viene en tercera posición. Ahí está Javi García, primero. Pablo Sánchez aguanta el corredor de la Olímpica en segunda posición. Fernando Cuesta va a ser segundo. Tercero va a ser Pablo Sánchez y cuarto Rubén Marín, categoría junior. Primera manga de semifinales para estos corredores.